Está mejor que las tablas de siglo, que las tablas que otras compañías multimillonarias ya las tienen. ¿Para qué le va a servir este afortabilis calculator? El dueño del banco tuvo que pagar 2 millones de dólares para hacer la tabla que yo les voy a estar mostrando. Lo único que usted tiene que hacer es poner cuánto tú ganas al mes, al año o la hora. Vas a poner la cantidad de deudas totales que usted tiene y te va a salir un aproximado de por cuánto te va a poder calificar. Vamos a suponer que una persona o varias personas que ganan 4.550 dólares al mes, eso te da un valor de 328. Por lo menos te dé una idea de cuánto va a ser tu pago mensual, dependencia de cuál es el ingreso que tú tienes, dependencia de cuál es la asociación de la casa, dependencia de cuál es la deuda que usted tiene. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? ¿Cómo estás? Hoy les traigo la mejor tabla de aquí de Las Vegas. Exactamente. Eso es lo que yo le estaba queriendo decir. Y yo creo que Elisa se lo sube a explicar mejor. Le da adiós. Bye. Bueno, llegó el día que yo estaba esperando. Todavía no está terminado mi tabla de Afortability Calculator, pero ya exactamente como está, está mejor que las tablas de Silo, que las tablas que otras compañías multimillonarias ya las tienen. ¿Para qué le va a servir este Afortability Calculator? En este momento usted puede tener una idea para cuánto usted va a poder calificar solamente con ingresando la información en esta tabla, sin que nadie te esté haciendo cuento. Y te voy a explicar cómo funciona cuando ustedes lo califican por menos de lo que usted crea, usted sepa y entienda de qué le están hablando. Déjame, no te confundo más y te voy a enseñar la tabla, la mejor tabla que usted puede encontrarse en este momento online para saber por cuánto usted puede calificar. Y no está completa porque, mi gente, para que ustedes entiendan, lo que les voy a enseñar ahora es lo que utilizan los bancos grandes, es decir, como Wells Fargo, Banco de América, Chase, para poderle decir a usted por cuánto califica. Tengo uno de mis prestamistas que dice que en su banco, el dueño del banco tuvo que pagar 2 millones de dólares para hacer la tabla que yo les voy a estar mostrando. Por supuesto, la de ellos es más profesional, está más al detalle, que por eso es que te digo que yo no he terminado. Y también no la quiero hacer tan compleja para que de una forma u otra usted la pueda entender. Pero déjame y te la enseño para no hacerte esperar. ¡Tarán! Bueno, aquí está la tabla donde lo único que usted tiene que hacer es poner cuánto tú ganas al mes, al año o la hora. Vas a poner la cantidad de deudas totales que usted tiene y te va a salir un aproximado de por cuánto usted va a poder calificar. Y sí, mi gente, el criterio que toman los bancos para decirte por cuánto vas a calificar en un 98% es por tu ingreso y por tu deuda. Después van a venir otras cosas como el crédito, el down payment que usted ponga, etcétera, etcétera. Pero lo principal va a ser el ingreso que usted tenga menos las deudas. Entonces, por ejemplo, entre usted o su esposo o entre usted, su esposo y su hija, no importa cuántas personas sea. Por lo general, el banco aguanta como cuatro aplicantes en un préstamo. Quizás pueda ser más. No sé. Yo no he visto por ahora más de cuatro. Y bueno, vamos a decir, entre una o dos o tres personas, vamos a decir que usted y su familia calcifican para una mensualidad de $4,550 al mes. Y de ahí le descuentan como $200, $300 dólares por la seguranza, por los taxes, por la seguranza médica, por el foro 1K, por cualquiera de esas cosas. Y al final le viene el cheque como de $4,000 dólares. Cuando usted va a calificar para un banco, le van a tomar todo el dinero que le pagan, no importa lo que le quiten. En este caso, la persona no tiene nada de deuda. Para un préstamo FHA, aquí en la derecha, me va a salir que la persona pagaría un pago mensual de la casa en $2,138. Y este $2,138 se divide entre el pago del principal y el interés, que sería $1,752. A eso se le suma el home insurance, se le suman los taxes mensuales y se le suma el PMI, el primary mortgage insurance. Esto es cuando usted no ha pagado el 20% de down payment. Si usted pagó menos del 20% de down payment, usted siempre va a tener un mortgage insurance para el FHA y un poquito diferente para el convencional. Los taxes y la seguranza, eso depende del valor de la casa. Por eso es que a veces entre un FHA y un convencional, va a haber diferente pago mensual y va a haber diferente cantidad por la cual usted puede calificar. También hay algo que usted tiene que saber, es el DTI, Debt to In Correction. A un convencional te califican muchas veces para más y un FHA tiene hasta un 46.99%. Estos valores te dan por defecto. Déjenme explicarle antes de seguir quién es mi competencia haciendo estos mortgage calculators. Una de las competencias, la cual yo había utilizado siempre antes de empezar con la mía, es la de Silo. Silo tiene esta Fortability Calculator. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre la de Silo y esta que nosotros tenemos acá. Si te das cuenta, Silo nada más que te va a dar como si fuera un convencional, no te da una comparación entre un FHA y un convencional. En Silo solamente puedes poner lo que ganas al año. No puedes tener la combinación de lo que ganas al mes o al año. A lo mejor usted está más relacionada con lo que usted gana al mes o la hora y eso te puede dar una idea más cercana. Con respecto a los pagos mensuales es casi lo mismo y el down payment es casi lo mismo. Nosotros tenemos más detalles de cuántas cosas usted puede ponerle. Ellos también tienen Advantage, que te dan el Debt to Income Ratio, pero algo hicieron mal ahí que nunca me da igual. Pueden ponerle ellos el interés, por lo cual nosotros también podemos ponerle interés por cuánto va a ser el préstamo. El 160 días que va a tener el año, el PMI, que se incluye taxa de aseguranza, te lo pones unidos, no te lo pones separados como nosotros lo ponemos. Y la asociación, aquí nosotros tenemos eso y mucho más. Pero tenemos la combinación de poderlo poner, que es comparado con los bancos grandes como Banco América o el Fargo Chase. Nosotros podemos ponerlo por cuánto es al mes o cuánto es al año. La aseguranza en el mes y la aseguranza al año, cosa que si lo no te lo digo, para que tengas una idea con quién nos estamos comparando. Si usted pone en su computadora de cuánto es que cuesta SILO, SILO estamos comparándonos con una empresa de 11.03 billones de dólares y que se cotiza en la bolsa. Por lo tanto, esto es lo que ha hecho mi equipo, hacer una calculadora que tenga más opciones que la de SILO, pues yo creo que me siento un poquito orgulloso por eso. Así que si a usted le gusta y quiere beneficiarse, porque también lo voy a poner de gratis. Y esto que está viendo acá, que es el URL, lo va a encontrar en la descripción de este video. Así que si después quiere jugar un poco con ella, ahí lo va a tener y es completamente gratis. Así que tome provecho de ella. Vamos a seguir hablando sobre esta tabla. Como les decía, esta tabla tiene unas facilidades que no las tiene la mayoría de las otras tablas. Por defecto, cuando usted la abre, ya le va a poner como un interés del 6%. Usted puede modificar interés, lo mismo con un convencional que con un FHA. Estas son cosas que también varían, depende de su crédito. Es algo que estamos tratando de ligar con respecto al crédito, porque cuando usted tiene un crédito malo, hay penalizaciones que usted tiene, que a veces no va a poder comprar con un convencional, porque el convencional tiene penalizaciones por tener más crédito que no las tiene el FHA. Al igual que el Debt to Income Ratio del FHA, tiene más flexibilidad que el convencional. En otras palabras, para que usted entienda, si usted tiene mucha deuda, probablemente va a querer calificar para un FHA y te permite un poquito más de deuda que el convencional. Vamos a ver una persona de nuevo que gane 4.550 dólares al mes entre uno o más consigners y que no tiene deuda, por poner el ejemplo así. Está calificando para un FHA alrededor de 302.384. Por supuesto, esto fue poniéndole algunos valores predeterminados acá, que a nosotros nos parecía que puede costar una casa en ese precio. Le pusimos taxes, aseguranza, algo parecido por defecto. Pero bueno, vamos al MLS, donde todos los reales tenemos acceso a todas las casas que hay en Las Vegas. Y lo único que le estoy poniendo es que son casas de familia que estén activas en estos momentos de mercado y que sean de 300.000 o menos. No vamos a incluir ni Ripple, ni Chosells, ni Foreclosures para un mejor ejemplo de este ejercicio. Vamos a ver primero dónde están este tipo de casas. Encontramos casas como esta, hay una por ahí por Boulder City. Unas cuantas Henderson Viejo. Sí, porque no sé si usted, que a lo mejor no es de Las Vegas, o usted que es de Las Vegas y no sabe esto, pero lo estoy diciendo. Está el Henderson, que es esta área acá, muy bonita, una de las mejores de Las Vegas. Y está Henderson Viejo, por alguna razón, en el mapa, las palabras de Henderson aparecen acá. Pero bueno, cuando la gente dice que viven en Henderson, se están refiriendo más bien a esta área que es donde están las casas grandes, Green Valley. O eso es lo que yo tengo entendido. No sé, usted a lo mejor me rectifica. Pero, ¿dónde más hay este tipo de casas por menos de 300.000? Estamos hablando acá de Las Vegas, por supuesto. Esta es la parte un poquito más vía de Las Vegas. Al igual que aquí en la Marte Luther King y Lady Mii aproximadamente, es donde podemos encontrar casas con ese precio. Una que otra la vemos por acá, por la de Queiro y la de Washington. Me imagino que, por alguna razón, están las casas más baratas de esa área. Voy a entender con pocas palabras las pastas. Pero vamos a ver qué hay. Para eso, vamos a empezar de las más baratas que usted puede encontrar en este momento, en Las Vegas, es de 210.000. Así que, si usted está aprobado por 200.000, no piense en buscar una casa. Porque, bueno, déjame y te enseño qué es lo que va a encontrar por ahí. Vamos a empezar por la primera. Esta es la casa de familia más barata que hay en este momento. Hoy estamos a mayo 10 de 2023. Miren lo que usted se puede encontrar. La casa más barata que tiene Las Vegas en este momento. Dígame, ¿qué cree de esta casa? Hay que hacerle arreglos. Sí, está un poco desbaratada. Sí, está en las áreas que ya les enseñé. Pero esto es lo que usted encuentra por ese precio. Vamos a ver la segunda casa. Esta es la más que tiene 7 fotos. Miren la cocina, ¿cómo está? Me imagino que los temas que están ahí, ¿quién no tiene reguero, verdad? Pero bueno, eso es lo que usted va a ver muchas veces cuando usted está queriendo meter en la casa. La cocina usted la quiere tener lo más vacío posible para que nos saquen las fotos así. Como que ya la gente de ver esa casa, yo me imagino que a veces no va a querer ni entrar ahí. Mira, esta casa está ocupada, pero sin embargo tiene la cocina un poco más vacía. Si sí está viendo la diferencia. Claro que es mucho mejor cuando usted tiene la casa vacía. Bueno, esta casa que acabamos de ver ahí está en 240.000. Así que si a usted le gusta y quiere verla, llámenos porque le podemos enseñar esa casa. Por debajo de 250.000 hay solamente 4 casas en todas las Vegas. Vamos a ver cuál es la cuarta casa. Si se dan cuenta, el techo no está muy bueno y solamente tiene 2 fotos. Vamos a ver la quinta casa. Esta es de techo plano. Como menos tiene un patio bastante grande, pero la casa es un poco chiquita. Pero bueno, tiene un buen terreno. Si usted quiere ver este tipo de casa, le gusta, es el budget que tiene, pues con mucho gusto se lo enseño. Vamos a ver esta otra. Mira, este al parecer es un mogojón. Cada vez que ustedes vean una casa que tiene como una escalerita por el lado y tiene como una altura aquí, como son las bases. Estos mogojones pueden ser bien bonitos por dentro, pero están bien arreglados. Díganme a usted qué le creen. Y son bastante espaciosos, por cierto, que a este no le hicieron muchas remodelaciones, pero está bastante vacío. Díganme a usted qué le parece. Tiene hasta una casetica aparte. Estas son las casas que usted puede encontrar por ese precio. Volviendo al mortgage calculero que les traje, lo que tiene que poner es cuánto es su ingreso por hora, por mes, por año. Cuánto es su deuda y cuánto es el interés. Usted pregúntale a cualquier prestamista online. Pone por ejemplo, un buen fargo, se fija cuál es el interés que ellos están ofreciendo en este momento. Claro que esos intereses varían en dependencia de su crédito y muchos otros factores, pero le da aproximado. Bueno, si te fijas en lo que te voy a enseñar ahora. Vamos a suponer que una persona o varias personas que ganan $4,550 al mes y vamos a poner que es un convencional, pero por alguna razón vamos a poner que el 3.5% de down payment. Eso te da un valor de $322,000. Pero Juan Carlos, ¿qué pasa si yo tengo $20,000 de down payment? Eso, mi gente, lo que va a hacer es que te va a aumentar un poquito más la calificación del préstamo. En otras palabras, si usted calificaba antes para $322,000 poniendo solamente el 3.5%, entonces si usted pone $20,000 de down payment, ahora califica para $330,000. Sí, porque esta tabla está hecha para que, bueno, con ese down payment pueda ser dos cosas. Una de las cosas que puede hacer es subirle al préstamo o lo otro es que pudieras disminuir la deuda, es decir, el préstamo que te está dando el banco. Si lo utilizas para disminuir la deuda, entonces te va a calificar por menos lo que tienes acá o te calificaría para lo mismo, pero lo único que te baja es un poquito el pago mensual. Ya por último, quiero enseñarles esta parte de acá de cómo distribuimos todos estos pequeños detalles que ya lo tenemos por defecto, pero usted puede modificarlo en cualquier momento. Usted vio que ya tiene una cuota de su home insurance y dice, bueno, ya yo sé cuánto me van a dar una cuota de home insurance anual. Y es un préstamo convencional, lo pones aquí en esta casilla, oye, va a ser $1,000 dólares y entonces te cambia un poquito el home insurance del convencional. También lo puedes poner al mes, si lo pones que sea al mes, si lo pones que son $100 dólares, te cambia un poquito para cuánto es que te pueden calificar, porque mientras más cara sea tu home insurance, pues te va a calificar para un poco menos. Y bueno, aquí tienes, también lo puedes poner como si quieres ponerlo por porciento, esto si no lo tiene casi nadie, anual o mensual, eso no he visto ninguna tabla de afortamilio calculario que la tienen, solamente las que tienen los bancos grandes, los prestamistas. Así que la tenga usted de gratis, no ha visto ninguna, esta es de gratis y usted la tiene a su alcance. Aquí también puede poner los taxes, lo mismo lo puede poner anual, lo puede poner mensual, lo puede poner para un convencional, que lo puede poner por un FHA y lo puede poner también como en forma de porciento. También si su casa tiene FHA, usted puede poner ahí, oye, que tiene un FHA de $100 dólares y por supuesto que también le va a aumentar un poco más el pago mensual de su casa. Por lo tanto, también el préstamo va a disminuir. Y bueno, aquí puede cambiarlo si es a 30 años, 15 años o 20 años o usted le puede poner su propia cantidad. Ahora mismo estamos trabajando en cómo fabricar una que sea de mortgage calculero, es decir, va a ser lo mismo, pero al revés. Es decir, usted pone, bueno, si yo tengo una casa que me gustó de $350 mil, ¿cuánto me quedaría el pago mensual de la casa? Eso es lo que estamos trabajando, eso va a salir pronto y también le vamos a hacer algunos upgrades a esta tabla donde te va a dar más detalles y para que sea lo más exacto posible de lo que vas a ver con un prestamista y tú puedes estar jugando con esto, con estos números. Por lo menos te dé una idea de cuánto va a ser tu pago mensual, dependencia de cuál es el ingreso, que tú tienes en dependencia de cuál es la asociación de la casa, dependencia de cuál es la deuda que usted tiene. Si te gustó, pero si te hace un poco difícil cómo entenderte estos números, nos puede llamar. Nosotros te vamos a dar una consulta gratis para que tengas una idea de cuánto usted puede realmente calificar. Y vamos a decir que usted no califica para mucho, te vamos a decir qué es lo que necesitas hacer para poder calificar para la compra de una casa. La consulta es completamente gratis, sin ningún compromiso. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó la tabla, por favor, dame un like, pues eso me va a ayudar muchísimo porque costó mucho trabajo hacer esa tabla, mucho dinero también y se lo estoy poniendo aquí gratis para ustedes. Eso es todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Real Estate Ingeniero aquí en Las Vegas. Si está interesado en comprar o vender en cualquier parte de Estados Unidos, llámenos. Esta tabla le sirve para donde quiera que usted esté. Dese cuenta que la fórmula que usamos ahí tiene más de 500 años. Lo único que hemos hecho es usar un poco de programación y un poco para ponérselo fácil a ustedes de entender cómo y para cuánto te puede calificar un banco de impendencias de tu ingreso versus tu hogar. Nos vemos en otro video. Chao.